Hey, hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí Edgar, sin el pequeñín, bueno, no el pequeñín, no, ¿verdad? En fin, en fin, ya estamos aquí nuevamente, yo lo prometido era deuda, estamos con el juego de las casas que tanto les he estado gustando, de verdad, muchísimas gracias Y se viene una ampliación de la casa, amigos, recuerden que en el video anterior les dije que la quería ampliar, entonces, vamos a ampliarla Yo digo que voy a tirar esas paredes, la voy a ampliar un poquito más para acá, la vamos a hacer por secciones, va a quedar bastante padre Es una tremenda locura todo el apoyo que le están dando, de verdad, muchas gracias, también una disculpa por subir este video como a las 8 o 9 de la noche No estoy muy segura que os lo subí, pero gracias por el apoyo, de verdad, y denle un like, suscríbase en este momento y ahora sí, vamos a este video Vamos a demoler la pared principal, bueno, yo digo que también vamos a empezar por esta, vamos, vamos, no, no se puede A ver, al parecer esas no se pueden, al parecer no tengo más terreno de construcción El baño sí, pero ¿para qué lo destruyo? Bueno, se cancela todo, adiós, no, no es cierto Vamos a intentar meternos aquí y vamos a ir al buscador, solamente tenemos 20 metros cuadrados Lo que voy a hacer es comprar una nueva casa, así es, una un poco más grande, tengo 50 mil dólares Y creo que podemos comprar algo muy, 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 muy padre, algo muy tocho Mmm, yo digo que me voy a comprar ese de 37 mil dólares y me va a sobrar un poco, aparte de la casa, la otra la puedo vender Entonces, vamos a comprar una casa por 37 mil dólares, ok, tiene algunas fotos, vamos a verla Ah, estoy viendo mucho trabajo Pero como les gusta todo esto, me voy a animar, ¿no? Me voy a animar por ustedes, comprar casa, 37 mil dólares, has comprado una nueva casa, quieres mudarte a ella ahora, ir a la nueva casa Ok, eso se merece un like, que lo compartan con sus amigos y comenten aquí abajo qué les parece todo esto Recuerden que ustedes, me califican, son los jueces, presten especial atención a los que están arriba Cuando más alto estén, más dinero están dispuestos a pagar por esta casa Acabo de comprar esta casa, la modifico y tengo 5 inversionistas que les gustaría comprarla, obviamente, totalmente renovada Esto es un desorden, vean esto, de verdad, tiene un patio muy enorme Nos falta hacer hasta limpieza del patio, ¿saben? Pero aquí rápido, miren, aquí rápido, vamos quitando todos los que estén muy altos Perfecto, perfecto, esto no es un problema para nosotros El problema va a ser ahorita que entremos, ahí sí va a estar la locura Y vamos No manches No manches No manches ¿Por qué el baño está pasando de la estufa? Nada, eso no me gustó, ¿eh? Ese es un cuarto, aquí debería estar el baño No, está muy horrible Ok, empezamos limpiando, sin llorar, sin llorar Para limpiar una plaga, creo que era con la aspiradora, no estoy muy seguro, no me acuerdo muy bien Pero ahorita no la tengo, ¿ok? No No, acabo, acabo de vender el lavadero Acabo de vender el lavadero No puede ser posible esto A ver, vamos, vamos, cuarto por cuarto, no está tan grande la casa Todo lo vamos a comprar nuevo, al cabo tenemos un poco de dinero Así que ese nada más lo vamos a limpiar Yo veo mucho trabajo aquí, pero con la escoba 5000 creo que va a ser posible, ¿saben? Vamos por partes, vamos por partes Esto le hace una manita de gato Todas estas paredes hace falta pintarlas, pero miren, yo ahorita acabo súper rápido, creo que no es un problema Al contrario, esto la verdad me divierte, me divierte O sea, tenemos que limpiar los vidrios, amigos, que la verdad están muy sucios No, bro, aquí voy a tardar años limpiando la casa Pero no, no está tan sucia, al parecer nada más está como despintada Pero eso me gusta, eso me gusta porque pues vamos a pintarla Va a quedar bastante nice Ok, aquí voy a poner la puerta Porque no me gusta que se conecte del baño a la cocina Eso es un poco higiénico, creo Entonces del cuarto que se conecte a el baño, ¿no? Para que sea más fácil, más cómodo también para el que viva aquí Perfecto, porque esta casa no la van a comprar Esta casa no la van a comprar Obviamente va a estar bastante cool, bastante cariñosa La voy a dejar, eh, para que nos paguen muy bien Y la puerta pues obviamente va a ir aquí Va a ir aquí la puertita, se va a ver bastante bien Ahí está, miren, aquí va a ir la puerta en vez de esta puerta Nada más hacemos esto, vendemos esta puerta Y aquí vamos a colocar Ok, ok, no pasa nada, ahorita lo soluciono Va a ser algo así, no importa que queden así estos Lo vamos a hacer un poco más pequeño Un poco más pequeño Y ya vuelvo, ¿no? Ya vuelvo ahorita que lo tire todo Porque la verdad que sí es bastante trabajo ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Perfecto, hemos levantado todo Y ahora vamos a construir las nuevas paredes Ahí va, ahí va el murito para abajo Espero que no vaya a ser un pilar importante Nah, nah, nah No es importante, así que Fuera abajo, brother Fuera abajo Ahí está Amigos, recuerden el día de mañana a las 12 del mediodía Subiré mi reacción al evento de Fortnite Bastante épico Y también el día de hoy, ahorita a las 8 Aunque este video no sé qué hora se vaya a subirse a las 8 o a las 9 Pero igual a las 8 yo voy a estar en directo El link en la descripción de mi secundario canal Aquí mismo en YouTube No sé qué voy a estar jugando Así que vayan a seguirme si quieren Se pone bastante cool, eh Ayer casi fuimos 800 en directo De verdad, muchas gracias por el apoyo Y ahora lo que voy a hacer aquí Es súper rápido Me voy a apurar, me voy a apurar Y voy a tirar este muro ¡Ah! Ok, okidroki, okidroki, bro Esto lo voy a mover de... ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Quiero saber cómo puedo limpiar esto Ahí está la aspiradora Vámonos Adiós, cucarachitas Perfecto Las iba a cambiar por video Pero no son tantas No son tantas Así que creo que andamos bien Ahora viene lo que me gusta, ¿no? Lavar la ventana Y les voy a enseñar un truco Les voy a enseñar un truco Esto se comienza así, miren Pam, pam, pam Perfecto Y luego para arriba y para abajo Y... ¡Vualá! Miren Ahí va Limpiecita, limpiecita Perfecto Ahora las siguientes son varias Así que con este truco Que les acabo de enseñar Es súper rápido, miren ¡Eh! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Aprendiendo los hacks de la vida ¡Wow! Esto es bastante, bastante divertido, eh No es broma Yo la verdad me divierto bastante Y al parecer ustedes también Porque me lo han estado pidiendo Muchísimo en los comentarios Por ejemplo, el video que subí hoy Siendo Hulk en GTA V Me lo pidieron este juego Así que vayan a ver el video Si aún no lo han visto Está muy pro Y listo Ya lo tenemos Ya estamos todo en orden Todo en orden Ahora creo Que nos hace falta comprar una puerta Vamos a comprarla por 246 dólares Está cariñosa Pero bueno, pero bueno Aquí merengues Ahí está ¿Cómo voy a hacer esto? Ok, ok No pasa nada No cunda el pánico Ponemos esto Ah, aquí estamos Aquí estamos Perfecto, perfecto Esta cama la vamos a poner Perfectamente alineada Para que sea bastante bonita Y creo que aquí en el medio Quedaría culo Ahí está Aquí entras a mi cuarto Aunque creo que esto está volteado ¿Sabe? Esto va así Perfecto, perfecto ¡Wow! Qué bonito se ve, eh Qué bonito se ve Aquí nos falta Un radiador Que eso es súper rápido, eh Súper rápido Un radiador Ya está colocado el primer radiador El segundo aquí está Y el tercero Perfecto Creo que en el baño También nos va a hacer falta uno A ver, déjenme ir a ver Si estoy en En lo correcto Esperen Es que no quepo Es que no quepo No Torito Sí, lo tuve que haber hecho aquí En fin, en fin No pasa nada Ahorita arreglamos eso Es lo de menos Ahora voy a usar los mismos colores Que tiene esta casa ¿Saben? Voy a comprar En color azul sueño Que creo que se vería bastante bonito Voy a comprar Una Dos Perfecto Ahora vamos a pintarlo Súper rápido Vean, esta casa va a quedar Muy bonita Ese color que le acabo de poner Increíble, eh La madera también le falta Un poquito de pintura Pero nada Que no podamos arreglar De verdad Esto está genial He desarrollado una nueva habilidad Que es pintar 50% más rápido Y créanme que eso Ayuda bastante Eso ayuda bastante Vean esto, vean esto Ah, un colorcito azul Que se va a ver Muy, muy, muy genial Ahí va, ahí va, ahí va Perfecto Oh, wow Wow, 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 wow Woo Qué emoción, qué emoción, qué emoción Ya me lo termino Ya me lo termino Eso es bastante cool Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Uh, uh, uh Uh, la, la Perfecto Vean esto Ya empieza a formar Recuerden cuando llegamos Todo bien feo Creo que le fallé el color, amigos Creo que le fallé el color Creo que no quedó tan cool, eh Creo que un color como el que tenía Pero un poquito Más fuerte Le hubiera quedado muy padre Ese sí se ve como muy descolorido ¿Saben? No se ve así tan genial Que digamos No se ve feo No se ve feo Claro que no Pero creo que el otro color Le hubiera quedado Abismal O sea, hubiera quedado muy genial De verdad Hubiera quedado muy padre Está hermoso Bueno, no, no quedó tan mal ¿Saben? No quedó tan mal Esta cubeta está completamente llena Así que me la voy a llevar Y la voy a utilizar Justamente aquí Por ejemplo Esta casa que compramos Eh, la compramos por 37 mil dólares Pero al arreglarla Nos van a pagar Tal vez incluso El doble de dinero, amigos Esto va a ser una locura Va a quedar bastante bien No sé si tengo que comprar puertas O se pueden arreglar Bueno, al parecer Tampoco puedo poner piso Así que, pues, ni modo Ni modo A ver, lo que sí estoy viendo Es que está muy oscuro aquí Así que vamos a encender la luz Una puerta Y por acá teníamos Otro interruptor Ahí está Para que se vea un poquito más Iluminada la casa Y también aquí, ¿no? Aquí también aquí Perfecto Nada más nos faltan Varias cositas Varios puntos Ya para terminarla Ahora vamos a comprar los muebles Que hacen falta para la cocina Oh, 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 oh Si cabe Entonces este Pues lo vamos a vender Lamentablemente Ahí está Perfecto Las puertas Creo que también las voy a vender Voy a poner de otras Porque esas están muy feas Pero bueno Vamos a montarlo Cómo se monta un baño Ok ¿Qué onda? No, 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 no Había No Había una rata Había una rata ahí adentro Yo la vi Ustedes la vieron No es broma Wow A ver Ahora ocupamos una puerta Ahí Excelente Vean Colorcito blanco Bastante bonito Compramos otra Porque es necesaria Perfecto Listo No No, 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 no La puse mal La puse mal Ahora la tengo que vender ¿Cuánto me van a dar? Ah A ver Esperen Déjenme salgo Para que quede bonita A ver si no me asustan Ahí está Perfect Y perfecto Perfecto Todo en orden Aquí nos faltó La más importante Ahí está Perfecto Se ve bonito Nos falta arreglar La pinta de acá afuera también Pero yo digo que eso Lo vamos a dejar Para un próximo video Porque la verdad Esta casa Requiere mucho Mucho trabajo Hace falta pintar Toda esta área Como dar lo que es el jardín Y todo Vean ahí arriba Listo Perfecto Y ahora nada más Cerramos esto Ok Perfecto Si, si cabe Si cabe Si cabe todo Si cabe todo Vamos a montarla No se queda con esto Pero al parecer Es bastante trabajo Y ahora vamos a comprar Un lavamanos Un lavamanos Que también nos hace falta Esta realmente No se como se instala Así que Eh Yo me voy a lanzar Un tutorial Y el día que vengamos A arreglar la parte De afuera de la casa La voy a instalar Por el momento La voy a dejar así Y el baño ya funciona Aunque podría ponerlo Acá eh Pero igual No estorba Miren Puede salir y todo Aunque creo que Es un poquito sucio ahí Ok, ok, ok Perfecto Listo Ahora si todo blanco No se porque ese se ve distinto Pero a ver Dejen agarrar un poco más de pintura Y No Al parecer está completamente Bien pintado Nada más que Pues es el problema Ahí está Puedo salir y puedo entrar Así que sin problema Cierro la puerta Casa Casi lista Eh Casi lista Nos faltan algunos muebles Que por ejemplo Son los de esta área Ustedes comentenme Cuales muebles Faltan por comprar Yo sé que ya saben Pero comentenlo Y pues el área de la cocina Creo que quedó bastante bonita Me gustó Tal vez ahí ponemos Otro mueble extra Y pues nos falta Limpiar por fuera Vean La verdad Que si está muy sucio Les enseño un poco Miren esto Vean ¿Vieron eso? Si te gustó el video Dale un like Suscríbete en este momento Compártelo con tus amigos Comenta aquí abajito ¿Cuánto me pones? Eso es todo Eso es todo Y nos vemos ¡Adiós!